Volverse, largarse, al carajo con la ciudad, eso hubiera sido lo inteligente. Supongo que no era muy inteligente. Los edificios vecinales de Lupino eran una sordida guarida para todo tipo de basura. Una tienda de licores, una casa de empeños, una lavandería llena de corredores de apuestas mafiosos y tiburones prestamistas. El cómo y el por qué era un misterio para mí, pero sabían que yo era un policía. Sabían que venía y por ello iban a ponerse muy contentos con el gatillo. Llegué para ver iluminarse la guarida de Lupino. Estalló una bomba convirtiendo la nieve en oro líquido. Una columna de fuego elevó los restos de un coche directamente por los aires. Por entre las llamas se entreveía el capó de un Mercedes-Benz negro, mientras se deslizaba calle abajo muy despacio, como si el conductor no tuviese ninguna preocupación. Tuve una buena vista del hombre conduciendo a Shotgun. Era Vladimir, el jefe de la mafia rusa local, la mosca en la sopa de Don Puchinedo. El pitido en mis oídos era el sonido de una guerra mafiosa en curso. Otra bomba estalló dentro del edificio. Otra bomba estalló dentro del edificio. Otra bomba estalló dentro del edificio cochambroso más cercano. Era una pausa afortunada, los idiotas de dentro estarían asustados, pero la suerte siempre viene con una etiqueta con el precio. Podría haber más bombas dentro y la poli ya estaría de camino. La suite de Jack Lupino estaba en el piso superior. Al menos solía estarlo antes de las explosivas reformas. No lo sé, tío. No sé la maldición. No sé, tío. No sé, tío. ¡Suscríbete! Los titulares eran deprimentes. Los titulares anunciaban un asesinato sangriento. La tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban. Ibas contra reloj y se te buscaba por asesinato. ¡Suscríbete! Todo el edificio estaba cargado de explosivos. ¡Suscríbete! 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 Podría haber sido solo un junkie que necesitase una dosis, pero fue algo más siniestro que eso. Estoy hablando con el señor Payne. ¿Quién quiere saberlo? Mi nombre es Alfred Budem. Debe darse prisa, la policía está de camino. Dígame algo que yo no sepa. Saben que usted está aquí. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con usted? Contactaré de nuevo con usted. Llegaron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos. Tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal. Para cuando irrumpiesen, necesitaba haberme ido hace rato. Max Payne. Te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza. Alguien dejó una carta. Había una llave en la estantería. De repente todo tuvo sentido. Las bombas, el jefe de la mafia rusa haciendo una aparición en persona. Goñiti era el mismo de siempre. Todo palabras y nada de hechos. Después de nuestro golpe a los rusos, solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas. No hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso. Como se había previsto, los rusos tenían agallas de sobra. Una cosa con la que podrías contar. Presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responde. Max Payne. Este es el último aviso. Ríjense o nos veremos obligados a tomar medidas. No nos hagas ir. No nos hagas ir. No nos hagas ir. No nos hagas ir. No, 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 no. 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 No, no dispares, yo no. ¿Conoces la lavandería? Yo, no. Entonces no me pares. ¿Qué? No, de la lavandería sí, los crocos sí. Introdúceme allí. Vale, vale. 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 ¿Qué? No, de la lavandería sí. ¿No? No. No, de la lavandería sí. No, de la lavandería sí. No, de la lavandería sí. ¡Soy yo! ¡Abre! ¡Déjame entrar rápido! No tan rápido. La contraseña. ¡John B! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡John Boo! De acuerdo. ¡Entra! ¡Es una trampa! ¡Es Bace! ¡Suscríbete al canal! 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 Billy Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Pain! ¡Maldito Federal! Desde el primer día sabía que había algo raro contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli, no te respalda a nadie. No puedes venir aquí diciendo lo que quieras, como si tuviera algún sentido. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha disparado! ¡Estás muerto, Pain! ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Encantados, jefe. Goñiti se largó. Yo hice como Chou Yun-Fat. Billy Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Pain! Había una carta arrugada en la mesa de... La carta estaba dirigida a Don Puccinello, pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. Es un espeluznante perro loco. Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio. Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. Goñiti. Vinny Goñiti estaba huyendo asustado. Podía correr, pero con una bala en su estómago como una botella de tabasco rota, se estaba quedando sin tiempo. Él sabía dónde estaba su jefe y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino. Goñiti se estaba moviendo rápido. Yo no sabía nada sobre los ángeles, pero es el miedo lo que da alas a los hombres. No sabía nada sobre los ángeles. Goñiti hizo autoestop. Para alcanzarle tendría que seguir su pista. Este era mi segundo viaje en tren esta noche. Por el modo en que empezaba, prometía ser algo mejor que el último. Un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas. Hielo frío y pulido bajo mis manos y pies. Y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas, la ciudad aullando tras de mí. Nueva York pasaba a cámara rápida. Oscuras torres de agua en los tejados y un bosque muerto de antenas y chimeneas, todo ello emborronado. Cuando el tren frenó, Goñiti hizo su movimiento. Acto de la zona ल pute Metroplejo Acto гём �� Universidad en contraña San legado Arizona Puede Un ciudadano Annh Lamento ¡Gracias! 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 ¡Spain! ¡Está bajando las escaleras! ¡Disparad al bastardo! De acuerdo, jefe. Eso está hecho. Sin problemas. Vale. ¡Maldición! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Gracias! ¡Qué diablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos llegamos a $000! ¡Para, Para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felga, Para! ¡Canada! ¡Gracias! 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 A Max Payne no le queda a dónde ir. Estamos muy cerca de capturarle. Tendrá una declaración completa en ese momento. Ahora tengo cosas que hacer, señora. Ese era el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York, sin más comentarios por el momento. Aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios, creía que Bravura era uno de los buenos. El destino nos había puesto en lados diferentes. Pero cuando se trataba de capturarme, eso estaba fuera de su control. Ya me había deshecho de los polis hacia un par de tejados, por ahora.